A petición del público y aprovechando la visita del Dr. Samael Aumbeor, lo presentamos nuevamente en este programa para que platiquemos sobre una gran variedad de temas. Claro que esta vez ya dejaremos un poco aparte el tema de la gran catástrofe final, ¿no es así, Aida? Claro, Fernando. Ahora hemos traído una serie de preguntas, nada menos que sobre el enigmático tema de las momias egipcias. Dr. Samael, se sabe que existen dos clases de momias, las momias vivas y las momias muertas. ¿En qué se diferencian estas? Ciertamente, existen dos clases de momias, las vivas y las muertas. Junto a las muertas aparece siempre en los sarcófagos un vaso de alabastro contentivo de vísceras del difunto. Las momias muertas no tienen junto ningún vaso de alabastro. Indubitablemente, los egipcios conocieron una ciencia que los modernos ni remotamente sospechan. Ellos, con procedimientos exóticos, extraños, ponían su cuerpo físico en estado de catalepsia. Y esos cuerpos catalépticos, colocados entre el sarcófago y escondidos en determinados lugares, pudieron conservar sus funciones hasta nuestros días. Sus funciones, obviamente, se hallan en estado latente. Las momias vivas son una maravilla de la ciencia antigua. Aunque ustedes no lo crean, actualmente en el mundo existen maestros escapados de sus sepulcros milenarios, viviendo entre la humanidad en pleno siglo XX. Esta clase de maestros inmortales se ríen francamente de nuestra tan cacareada civilización moderna.